El 26 de mayo va a haber una luna llena. Vamos a ver aquí, nosotros tenemos la imagen, ¿ok? El 26 de mayo, como ustedes pueden ver, tenemos luna llena, pero lo particular de esta luna llena es que es a la vez eclipse, eclipse de luna. Y le denominamos a esta luna llena, del mes de junio, la luna llena de la humanidad. Entonces, el 26 de mayo es la luna llena con eclipse, hay un eclipse de luna. Sobre los 5 grados, 26 del arquero, se va a encontrar la luna. Pero en realidad, como ustedes pueden ver en la gráfica, la luna se ubica en la constelación del escorpión o escorpio. Y desde ahí, la luna envía su energía y cae o se ubica en el signo del arquero, sobre los 5 grados, 26. El sol va a estar ubicado en la constelación de Tauro, no en la constelación de Géminis. Está en la constelación de Tauro y desde ahí refleja su luz y esta luz cae en los 5 grados, 26 de los gemelos. Podríamos decir entonces, al final, lo que nos interesa es que el sol esté en Géminis y la luna en Sagitario. Y la Tierra está en el centro, pero es que en realidad es la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de las fuerzas del toro más Géminis, por eso decimos que si Géminis representa el conocimiento y el cambio, la comunicación, los viajes, y Tauro representa lo que está fijo, la conservación, entonces me va a costar moverme o querer dejar mis posiciones, en fin. Quiero seguir conservando cosas, pero hacer crecer mi mente, pero no perder mis posiciones. Y, digamos, la luna va a estar en el signo de Escorpio, que es un símbolo de Escorpio que nos conecta con, digamos, la espiritualidad, pero una espiritualidad trascendental, y Sagitario nos conecta con una espiritualidad, pero mayormente es de periferia, ¿de acuerdo? Entonces, esta luna llena conecta a Escorpio con Sagitario y buscamos la espiritualidad trascendental. Decimos, el Sol se ubica en los 26 grados de los gemelos, y el cielo, ¿cómo se presenta? ¿Cuál es la alegoría? ¿Cuál es la pintura? Es la de una dama, bien proporcionada, con unos ojos muy hermosos, que mira a dos hombres de ideas opuestas que están peleando entre sí por el contenido de una revista que tiene un corte radical. Bien, y la luna se va a ubicar desde la constelación de Escorpio, en 5 grados 26 minutos del arquero, y nos dice, En una noche de neblina, un búho viejo, parado sobre un árbol, mira dos casas. En la primera ve a un hombre observando una cuna, y en la segunda ve a una dama tocando una lira. Y los ángeles, y los ángeles a quienes deberíamos de invocar en estos días de luna llena, pero lo que pasa es que si bien es cierto que la luna llena se presenta el 26 de mayo, es una luna llena con eclipse, eclipse de luna, y ya desde 15 días antes el eclipse de la luna llena ya está actuando. El 26 menos 15, estamos diciendo desde el 11 de mayo, ya estamos 14 de mayo, y entonces decimos que desde ya deberíamos de invocar, no esperar el 26 de mayo, sino desde ya, hoy es 14 de mayo, deberíamos de invocar a los ángeles Dama Viag y Reyiel.